hola qué tal chicos aquí stream jose comentando con un invitado especial va hasta arriba la pantalla que se presente el mismo hola qué tal soy juanca málaga y estamos aquí haciendo un dual con jose y vamos a hacer una partida en hangar 18 verdad tú con la dragón o no según veo así y yo con la mp5 son las que vienen por default de efecto o de serie o como ustedes la gana llamarlo en la ventaja que la cambie y bueno qué te voy a decir tú tienes el equipo no yo tengo el equipo y la playstation pero sólo tengo internet el equipo pues tú te la compremos en warfare 3 no sí sí pero sí hay que ver el dinero que hay yo ya estoy hablando para a veces y en los reyes ya los reyes mango me traen empate tú me comentaste lo de la capturadora no también sí pero no creo yo que me quedaré con esta de la con la mpg si esto está muy cara a las otras son de 80 euros para arriba y para que se vea más manigua prefiero esta que es más barata sea más baratilla muy bien vamos a lo mejor por internet te sale más barato bueno pero siempre hay la duda sabe de internet si es verdad mentira todas las páginas esta famosa que compra todo el mundo de amazon y eso pero en amazon te cuesta todo lo mismo que he visitado comprar una tienda básicamente era de no hay uno que sale barato yo no mira mucho por ahí de todas maneras yo lo compro todo casi todas las tiendas así que por eso te digo que la capturadora me quedaré con esta bastante tiempo hasta que yo vea que la cosa vaya subiendo hablando de 1.000 suscriptores hablamos de los mil suscriptores o si a ver si llegamos a 50 yo llevo 41 vamos claro tú tienes 21 yo tengo 8 va creciendo 8 tú pondrás mi canal en la descripción si lo tengo ahí en canales destacados pues por eso te digo va a hacer por menos un poco de publicidad en tu vídeo bueno ya que estamos hablando de las suscripciones bueno si que ya se me olvidó ah lo de esa gente que te dice lo de tú te suscribes pero si yo me suscribo eso yo lo hago una gilipolle simplemente así hablando eso yo he visto canales apuñado pero no tiene ningún vídeo subido y tenemos 40.000 suscriptores o algo de eso si eso me ha pasado me han hecho ya uno o dos así también sí tío pero si tiene un eso se aburren y ya está pero no tiene ningún vídeo subido y se ponen a decir que si te suscribes o que si yo me suscrito que te suscriba tú ahora algo de eso y bueno vale de eso hay galardones que te dan pero si no eso deberíamos de banearlo a la a la gente que hace eso y lo que es como un spawn ¿sabes? ¿como? y si ¿eh? si si aunque se en la partida podría observar que me da por el tomahawk y me cargo varios con el tomahawk ¿eh? si pues me de por la granada esta de elgannova y no... el gran no ya no la cojo más ¿eh? porque eso es... que la mitad tiene un salón tiene una fada táctica de esta y... no, si, no... que quiera o no los muñequitos estos son inteligentes jajaja jajaja pero bueno es que voy yo con la pistolilla no cae con la pistolilla rechacao jajaja jajaja yo no lo voy a decir pero... casi al final de la partida me sale una buena parte y digo ¡eh! ha salido bien ha salido bien y acabamos con una buena puntuación y eso yo... yo vamos a menos de mitad de la partida al principio así y hago un helicóptero o dos ¿sabes? pero yo creo que hago uno una más me parece pero... que yo recuerdo que me he pedido dos ¿sí? sí es que yo también me he pedido dos ¿sabes? si yo me conozco lo mejor me hago más me pongo algo honesto pues encima tengo uno que hace falta dos o tres tiros ¿sabes? sí así que... para la gente que lo esté viendo que sepa que... que estamos grabando... el audio a través del Skype porque este vídeo lo hemos grabado esta tarde y ahora mismo son las 10 y cuarto de la noche sí y este vídeo ¿a qué hora sería? las 5 ¿no? por ahí y las 5 y media a las 6 sí, más o menos por ahí aquí... y se me va a mí la pinza un poco mira son las 6 exactamente ahí va... porque... es que aquí estábamos hablando, estábamos comparando pero no lo equivoco en el de Playstation que en el de Playstation va... super lento... la carga en carga el tema de los mensajes... pero... yo lo he probado al llegar y... y tarda menos ¿eh? hay otro Tomahawk me podía ir yo ya de la partida ¿no? ah no... perdón, ese era tuyo no, no, ahora sí ahora sí ahora te metas a mi lado ¿eh? no, estoy mirando el tuyo ¿eh? está la primera partida que comentamos ¿sí? sí, por Sky, sí y por lo que veo va bien ahí me quedo atascado normalmente lo hacemos siempre y todo... por el micrófono... en live ¿no? en live, sí o hay uno tuyo que también has hecho yo tenía pensado hacer una que tú también has hecho un par de así ¿eh? que lo va el mío sí, sí yo tengo pensado subir del clip en 3 sí, sí, eso bueno lo que pasa es que no me atrevo porque al... porque yo para jugar live es que esto no tiene modo fin, ¿sí? como ya sabes todo pues... MSA con el helicóptero no tenemos el fin de tener que jugar siempre en live y en... también no me acostumbraba al manejo de Killzone porque... es muy distinto al de Call of Duty se da mucho para los lados cuando tú quieras en la mejilla ¿sabes? y como no me acostumbra todavía no me atrevo a jugar en... con el cable RCA ¿no? porque la capturadora no va por HDMI sino... con el RCA el cable RCA y ahí... los gráficos la jugabilidad y todo eso disminuye un montón así que... también no me acostumbro nada pero yo me irá por... en lo de tu capturadora ¿se puede grabar en 720? no... no por eso sino... al verlo en la tele ah no, espérate... no... 720 pero de... de largo, no de antes claro a ver... y a ver... cuando te como tu traga capturadora ¿no? va a grabar tu... ah sí, sí... yo... con la cámara no puedo tío no... no puedo pero... puedo... pero... me gustaría que se verá mejor claramente hombre... se nota la diferencia en montón de... cuando yo grababa mi vídeo... con la cámara que... tengo ya más que dos tres... se nota... se nota... ya... con la... eh... una televisión de esta de LCD plasma... lo que sea... no... una cámara se ve medio bien pero... con estas de tubos... cabezonas... en plan alien... eso es que... eh... al... al no se... mmm... es un poquito complicado de explicar pero... digamos que la cámara se refresca... la cámara... la cámara graba 30 fotogramas... por segundo... en la... en la televisión se refresca de 60 a 90... por segundo... entonces... esa diferencia no... no... no compensa... bueno... yo voy a preguntar un poquito... en abajito... desde acabando de dormir... así que... vamos a bajar un poquito la intensidad... bueno... tú... según lo que has visto de los trailers de... y gameplay del... de Warfare 3... y del Battlefield 3... si... que pegas... y que... pro... digamos... que ventaja... le daría a cada uno... pues... ventaja... al Call of Duty... le daría jugabilidad... porque... siempre... yo he jugado también a Battlefield... varias veces... y al Call of Duty... y comparando... la jugabilidad que tiene... el... el... la saga Call of Duty... ¿vale? es mejor que la de Battlefield... pero en gráfico... y todo eso... el Battlefield 3... parece que va... y por eso... eso son... las más claras... son esas... vaya... para mí... destacaría el... la... hombre... visto los gráficos de Blacko... que... parece un dibujito animal... algunas veces... sí... 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 el modo Warfare 3... sí... ya parece algo más real... y... y... más que nada... el nombre vende mucho... el modo Warfare 3... porque... eso también... que... en cuanto... en cuanto gráficamente... el Battlefield... quiera o no... al modo Warfare 3... le va a dar una paliza... porque... esa iluminación... esa... luces volumétricas... y eso... sí... sí... eso... a Call of Duty... todavía le queda... aunque... el sistema que han introducido... el sistema... perdón... el motor de daño del edificio... y eso... que se destruyen... aunque no sé si... si se puede destruir... en tiempo real... ¿no? como el Battlefield... no... no... yo creo que no... yo creo que va a ser como... en el Battlefield 1... o... animaciones ¿no? sí... porque... en el multiplayer del Battlefield 3... se ha visto que... tú tiras un... Kiko a la pared... y la paredes... sí... o una granada... lo que sea así... en el modo igual fuerte... ahora vamos a secar... la manchita esta negra... pero... hombre... yo espero que no sea así... tampoco... porque... eh... tenga en cuenta tú... que en el modo igual... no sé si habrá lanzada granada... espero que no lo haya... como en el modo igual fardo... sí... eso es súper... eso ya lo es... eso me puede a mí... eso cada vez que juego... no termino de matarlo... pero es eso... como haya también lanzada granada ahí... como se destruye lo difícil... está reventada... ya lo que... como le pegue abajo... ya se destruye lo difícil... ¿sabes? en el Battlefield empieza... con todas las coberturas posibles... pero... vamos a acabar el mapa... y queda una columna... en medio del mapa... ah... ahí estamos... sí... sí... pero no creo que hagan eso... yo creo que a lo mejor... algún edificio... no lo podrán... sí... destrozar... sí... o no... a ver... algunos... lo restringen o algo... sí... por eso... porque... lo que pasaba en... en Battlefield 2... yo creo que algunas veces... cuando tú tenías que colocar una bomba... o algo... la gente se cogía los tanques... y le disparaban a las casas... se caía la casa encima... y contaba como si le hubieran... colocado a la bomba... ¿no? como si se hubiera destruido el objetivo... y yo creo que eso... no lo pongan tampoco... ni... tanto en el... en Battlefield 3... ¿no? así que... oye... y... ¿tú cómo crees que va a ser... el... el modo de bloquear... el... ¿perdó? el modo de bloquear... bueno... pues... espero que sea como el... modo Warfare 2... y el primero... que... que tú tengas que... hacer algo para ganarte... ese... accesorio... esa arma... digo... por ejemplo... a 300... bajas... seguía en dominio... van a tener... en este camuflaje... a lo mejor... porque el Black Ops... ¿no? el Black Ops... tú puedes estar en el nivel... 10... y ya puedes tener... por ejemplo... accesorios buenos... sí, sí... no le muevo... me muevo... el walfardo... que podía estar tú... necesitaba estar... al 50... o al 60... va a poder tener... accesorios... decente... igual... no podía tener... el silencio... hasta las 75... bajas... por ejemplo... la mirilla... hasta las 25... hombre... lo del ritmo cardíaco... ese... sobraba... creo yo... sí... es una gilipollas... eso es para... eso es para campear... eso es para buscar... destruir más que no... pero... perdón... la palabra... pero... cerdo... zeta... cerdo... de aquí a... a París... sí... son muy... piñetero... pero ahora... pues si tú te metes... últimamente... ya me estoy jugando más... a... no es más fardo... y... no va... no va... no va tan mal... no hay tanta gente... con los mosquitos... con la granada... poco hay tanta gente... si campeando mucho... ¿sabes? señor Blanco... sí... y si no toda la mayoría... eh... hombre... también... de nueva parte... es... acción... rápida... un mapa de... escalo duty... es... es una cajita... en comparación con la otra... puede ser una... es... un mapa de... escalo duty... ¿sabes? son enormes... entonces... esa... que tú tienes que coger... vehículo... para llegar allí... si... eso es lo que... yo creo que... yo creo que me... si... que... perdón... que... digo que en el... no tengo el fardo... creo que también va a haber mapas así... grandes... porque hay una racha de baja... que... que es una zodia... ¿sabes? o sea que... te puede... un... transportar de... por agua tío... bueno esto se acaba eh... ya... se ha acabado... de... ha sido buena la partida... aquí tú... todas las copitas... te has liado... en instrucción cualquiera es bueno... en recluta... y bueno ya... hablaremos sobre más cosas... hasta luego... hasta luego... nos vemos... nos vemos... no... las... más... si...